Bueno, dada la incidencia delincuencial y dada la presencia de varios grupos delictivos en el sector, la policía está realizando un gran despliegue operativo con varias unidades, intensificando la efectividad de nuestros operativos. El día de hoy tuvimos una alerta en donde tres personas habían sido heridas por impactos de arma de fuego en el sector del Paraíso de la Flor. Es así de que nuestros equipos se despliegan y en la búsqueda de los causantes se logra visualizar a unos sujetos que viendo la presencia policial ingresan a un domicilio. En esos instantes el personal policial ingresa y una vez en el interior se constata la presencia de varias armas de fuego y la presencia de sustancias sujetas a fiscalización. Estos sujetos tratan de huir del lugar, tratan de escalar las paredes, tratan de buscar algún refugio, lo cual es impedido por el despliegue policial. Finalmente tenemos seis personas detenidas. De estas seis personas, cuatro son de nacionalidad ecuatoriana, dos son de nacionalidad colombiana. Y en el interior se encuentran ocho armas de fuego, se encuentran dos escopetas calibre 12, una subametralladora tipo mini-UCI, una pistola y cuatro revólveres. Asimismo, 152 municiones de distinto tipo, lo cual da cuenta de una desarticulación de una banda o de una célula de esta organización denominada Tijerones. Se desarticula esta célula y lo interesante destacar es que se encontraba un chaleco antibalas y tres pasamontañas que eran usados por estos sujetos para cometer varios ilícitos. Al momento las armas y todos los indicios van a ser puestos a órdenes del sistema judicial para que se inicie en las respectivas pericias y poder determinar si estas armas de fuego están relacionadas con algunos hechos violentos que ocurren en el sector. De igual manera, tres vehículos que se movilizaban, dos motocicletas y un vehículo también han sido retenidos para retirar tanto a las personas y a los medios que utilizaban para cometer los distintos ilícitos. ¿De repente estos vehículos estaban relacionados con algún hecho previo? Bueno, sí, hay algunas versiones de personas que una motocicleta de color rojo-negro se encontraba siendo ilícitos y justamente es una de las que se retiene. También otra identificación es de una persona que tenía el pelo pintado de color, esa persona también está prendida. Y nuestras unidades investigativas están relacionando todos los indicios y los hechos para poder esclarecer algunos otros temas violentos que ocurren en el distrito. Bueno, estas seis personas no tienen antecedentes penales. Su edad varía desde los 19 años hasta los 28 años, es decir, son personas relativamente jóvenes. Y por los indicios y por lo encontrado, pues se están dedicando a esta ocupación ilegal de cometer actos delictivos. ¿En qué sector fue, colonel? Fue en el bloque, exactamente en el bloque 5, en el bloque en la manzana 755 de Paraíso de la Flor. ¿Es un trabajo en mitigación de la policía o en la manzana 755? Es un trabajo en flagrancia. ¿De repente saben si estaban operados también en algún sector cercano y a más alcance? Bueno, es necesario indicar que en este sitio estaba el refugio donde almacenaban las armas y la munición. Y obviamente era un punto de distribución de sustancias sujetas a fiscalización. Este tipo de organizaciones no tienen un sector, sino actúan bajo órdenes o bajo objetivos claros. Sin embargo, se han retirado ocho armas de fuego, tres vehículos y seis personas de esta organización. ¿En cuanto a la droga, comisada, cuánta cantidad? Bueno, tenemos 54 sobres con una sustancia de color verde, un bloque también de color verde, con una sustancia vegetal. Tenemos una sustancia rocosa de color blanco. Y también tenemos dos cuerpos cilíndricos, presumiblemente con H. Todo esto era manejado por esta organización delictiva.